Cambiamos de tema, regresaron a la República Dominicana por Puerto Plata 50 pescadores que estuvieron presos durante 9 meses en la isla Bahamas, acusados de invadir aguas territoriales. Los pescadores fueron recibidos por autoridades dominicanas y familiares, quienes se confundieron entre los abrazos y lágrimas al ver de nuevo en tierra a sus parientes. Todo era mentira, hasta que un día se supo que era mentira. Ahora sí fue de verdad, porque ahora nos trajeron a nuestra tierra. Teníamos 9 meses fuera de la casa. La misión consistió en salir el sábado 29 del mes pasado hacia la isla de Bahamas, Nassau, a buscar 50 pescadores que se encontraban detenidos en esa isla. Para esta misión, el buque Almirante de Idiesburgo, patrullero de altura de la Armada República Dominicana, comandado por el capitán de fragata, Maldona Belián González, tuvo que navegar 1.500 millas para atracar en el puerto de Puerto Plata. Una embarcación de la Armada Dominicana que partió el pasado miércoles desde el muelle Prince George de Nassau, en Bahamas.